Lo cierto es que la política es permanentemente transformar, la política es mejorar la calidad de vida de la gente, y que efectivamente muchas veces hay que cambiar cosas, hay que mejorar otras, hay que profundizar. Y me parece que es un poco el desafío que tenemos todos por delante. Diego, ¿sí que puede ser un cambio? A ver, es inherente. El peronismo es cambiar las cosas. Si nosotros no cambiamos... A ver, hay cosas que nos duelen y mucho en la Argentina. Gente que todavía no tiene laburo, gente que en los hospitales hemos hecho mucho, pero no están funcionando como nosotros queremos, queremos mejorar las jubilaciones, son todos cambios. Entonces, claramente hay que mejorar, incluso algunas cuestiones de forma, quizás él tiene otra actitud en ese sentido. Yo no creo tanto en esas cosas, pero bueno, quizás a alguno le da mucha relevancia, y me parece que es un tema importante. Trabajo informal también es algo que es un problema grave. Uno de cada tres argentinos tiene trabajo informal. Los asentamientos urbanos en donde hay cuestiones que a nosotros nos duelen. Entonces, en esas cosas me parece que hay que cambiar y mucho, y hay que mejorar, y hay que trabajar mucho en materia de infraestructura. Lo que me parece que tenemos que tener bien claro es a dónde quiere ir la Argentina. Nosotros queremos un país en donde la gente tenga un trabajo digno, donde efectivamente podamos resolver las cuestiones impositivas de muchos trabajadores, con el tema del impuesto a las ganancias. Queremos fortalecer las familias, para eso es necesaria la casa propia. El trabajo y la casa propia fortalecen la familia, y para eso es necesario créditos hipotecarios. Es necesario tener un plan de obra pública muy fuerte en materia de infraestructura vial. Hablamos mucho de evaluación. Nosotros tenemos pensado 1.250 kilómetros de autovía en los próximos cuatro años, y Terminal Belgrano Cargas, que tiene cinco pasos fronterizos. Con esas dos cosas reducimos el 30% del costo de transporte de la producción argentina, del norte y del área central de la producción agrícola y de la producción industrial argentina. Esos son los verdaderos cambios que hay que hacer en la Argentina. Logística, mejorar los puertos, trabajar en todo lo que es la logística del puerto de la ciudad de Buenos Aires, y trasladarla quizás a lo que es el tema de la plata. Hay muchas cuestiones, el tema energético. Tenemos un potencial enorme en lo no convencional y en lo convencional. Y la Presidenta y Daniel Scioli hace dos semanas, tres semanas atrás, se presentaron ante todas las empresas de hidrocarburos, petroleras y demás, y plantearon un nuevo precio del gas para incentivar la producción y aumentar la cantidad de producción de gas para justamente achicar esa brecha de autoabastecimiento. Esas son las cuestiones estratégicas. Cuando nosotros decimos la universidad pública, que la defendemos, que es una universidad que mejora la productividad, estamos pensando en la Argentina del futuro. Ese joven se está formando para dentro de cinco años ser profesional y quizás dentro de diez, doce años tener capacidades distintas en términos de la formación profesional y en términos de los conocimientos. Cuando apostamos a la ciencia aplicada, esas cosas van a ir madurando. Cuando entregamos seis millones, cinco millones, cuatrocientas mil computadoras, estamos sembrando semillas que van a germinar y que van a florecer y ese pibe va a saber mejor matemática, va a estar más asimilado con la tecnología, seguramente van a ser los futuros ingenieros. Preguntarte lo mismo que a Enrique Ponce, que era el que vino el Intendente de San Luis. De San Luis. Estamos haciendo un desarrollo de procrear hermoso ahí. ¿Qué es? Macri, poniéndome en un dirigente macrista. Te digo, Mauricio... Pero ponse nuestro, compañero. No, no, yo, yo, Iván, soy un dirigente macrista y te digo, mira, Mauricio fue un empresario muy exitoso, fue un dirigente deportivo muy exitoso, fue un jefe de gobierno, te guste o no, exitoso, porque refrendó sus gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires y ahora va por el bronce, no va por la devaluación, no va por el ajuste, no va por la suba de los alimentos, entonces, vos decís que lo diga. Que lo diga, que se exprese claramente qué va a hacer con el tipo de cambio, qué va a hacer, si va a hacer o no un acuerdo con el FMI, quién va a ser su ministro de Economía, que nos diga qué quiere hacer con las universidades. No lo puede mentir y decirlo, aunque sea para quedar bien. Claro, pero me parece que es importante. En un país estamos a punto de votar al presidente de la Nación. El presidente es un cargo importante para los argentinos y sobre todo un país presidencialista y es alguien que toma decisiones y que efectivamente conduce los destinos de la patria y que es importante para el sector empresarial, para el sector financiero, para el sector productivo, para los trabajadores, para los jubilados, al ministro del Estado. Con lo cual, yo lo que creo que es importante es que seamos sinceros. Si él dice, él dijo, voy a eliminar el CEPO, eso tiene consecuencias. Él dijo, con respecto a las universidades, tuvo un posicionamiento con respecto a las universidades. A mí me preocupa, porque primero dicen ¿por qué tantas? Después dicen, che, porque generan mucho gasto. Después, che, no son necesarias. Y después termina siendo una variable de ajuste. Ya pasó en la Argentina. No es que no pasó en la Argentina. Aparte, yo soy producto de la educación pública. Primaria, jardín, secundaria, universidad pública. Siempre fui, creo en la universidad pública y creo que además como argentinos tenemos que devolverle mucho a la sociedad, porque la universidad y la educación pública nos dio mucho. Ahora bien, tener las apreciaciones que tiene Macri sobre el sistema universitario público, no es retroceder cuando somos un emblema en América Latina, cuando es gratuita, cuando está clara. En definitiva, quizás tiene una visión distinta, la misma que tiene, son los dos del Newman, creo, Macri y Prat-Gay, son los dos del colegio Newman, que es un colegio elitista, para pocos, debe ser de los más caros de la Argentina. Y ellos consideran que un santiagueño no puede ser presidente de los argentinos. No sé qué opinarían de San Martín, que liberó la patria de la corriente. No sé qué opinarían. ¿Era correntino? Claro. San Martín Correntino.